Agarra dos en la mano Contigo quiero caminar Mi niña bonita Tú me haces suspirar Te extraño tanto, tanto Que ya no aguanto más Si tú no regresas Yo te iría a buscar Lita carita que no la puedo olvidar Y esa boquita no me canso de besar Quiero estar contigo y poderte acariciar Estar entre tus brazos y contigo despertar Recuerdo aquella tarde cuando yo te conocí Te vi, me viste y me enamoré de ti Tus ojos tan bonitos y tu cuerpo angelical Cuando tú estás conmigo yo te quiero más y más Los cuatros de tierra caliente Y ahí te va chiquitita Con mi guitarra en la mano y te vine a cantar Decirte cosas lindas y poderte enamorar Estoy desesperado por quererte mirar Y darte de besitos y contigo disfrutar Recuerdo aquella tarde cuando yo te conocí Te vi, me viste y me enamoré de ti Tus ojos tan bonitos y tu cuerpo angelical Cuando tú estás conmigo yo te quiero más y más Tus ojos tan bonitos y tu cuerpo angelical Cuando tú estás conmigo yo te quiero más y más